Hola amigos, buenos días, feliz viernes para todos ustedes, ¿cómo están? Les comento que son las, faltan 5 minutos para las 8 de la mañana y salí de casa corriendo, corriendo porque voy a ir a comprar el árbol de Navidad, sí, así como escuchan, por fin Pensé que iba a esperarme hasta el lunes, pero no, no porque en el lugar que lo compramos mi esposo y yo nos llamaron ayer a decirnos que había un container, mitad de un container y se iban a ir muy rápido, así que no me quise esperar y le dije no, mañana tempranísimo voy porque si no, seguro me quedo sin árbol, así que decidí y dije no, yo compro tempranísimo entonces estoy yendo para allá, el árbol es muy pesado y Lilia en casa y yo no vamos a poder bajarlo, así que llamé a mi mamá y llamé a mi hermano para ver si vienen conmigo no, creo que ya pueda porque está conmigo, así que ven corriendo y miren, ya me olvidó lo más importante, pero bueno, ni modo, sí, ya voy llegando al lugar, el lugar no es así, pero les voy a grabar dónde los guardan y todo eso para que miren más o menos y vamos a ver si encontramos algo lindo y bonito el lugar, vean, bueno, allá guardan los arbolitos y aquí sacaron un cuadro, eso es el señor que me está ayudando y era algo alto, que serían 7, que serían como 2 metros y gordo, así que, o sea, mi rellenito bien grandote vamos a ver, allá adentro hay más, si aquí no encuentro nada, vamos adentro, o van a sacar uno adentro el árbol, mirenlo, aquí es enorme, hasta allá, midió 2 metros y alguito, así que aquí el jardinero me va a ayudar a sacar entonces me va a ayudar a sacarlo con mi hermanito allá se va a poner, porque por acá no tengo mucho que lo pongan así tiradito, ¿no? allá tiradito así, por favor, en el piso uy, está lindo el árbol sí, ahí ajá, chicas, ya llegué a la casa, miren, está como un poquito torcido, sí, ¿no? como hacia allá sí, eso dijo Lilia, pero tienes que acomodar pero bueno, vamos a acomodar, este es el arbolito, miren me llegó hasta donde yo quería que me llegara a ver, a ver si se enfoca ajá, miren, vean precioso miren como unos 2 metros 200 eso, algo así, 2 metros, 2 metros así que bueno, y le voy a poner las luces como unas mil luces y los adornos hasta el miércoles hola chicos, bueno, sí, nos la pasamos en casa solamente compramos el árbol ¿qué más hicimos? ah, me fue a hacer el cabello algo, mi esposo me llamó el trabajo yo iba a hacer como las 5 de la tarde me dijo que me arreglara porque íbamos a salir entonces, pero no sé si voy a salir con Milan o no igual a él ya lo bañé, lo arreglé y todo pero no lo vestí porque yo no sé si lo vamos a dejar con Nani o lo vamos a llevar por aquí está él déjenme mostrarles Goyo hola amore diga, mami me bañó, me vistió pero normalito porque no sabemos si voy a ir con mamá y papá yo creo que sí va con nosotros ¿por qué? porque no lo voy, no lo quiero dejar con Nani ya que él no se comporta bien con Nani él se comporta bien con Nani unos raticos unos minuticos y ya después cuando no me ve a mí gordi se pone a llorar mucho se pone a llorar demasiado así que bueno, yo creo que lo voy a llevar entonces me arreglé tengo un jeans estos zapatos me encantan una blusita muy casual tipo como un suetercito porque es muy light y sí, normal medio me maquillé porque ustedes, no me gustaron me maquillé porque no no sé para dónde voy así que bueno y al peque estoy esperando que mi esposo venga que dijo que se estaba llegando ya quería poner las luces del árbol pero pues hoy el jardinero y Nani estuvieron pararon el árbol como yo les mostré que ya estaba listo me parece sí, no pero está torcidito déjenme un ratito porque creo que mi esposo sí me está llamando déjenme, déjenme ah, le cuelgué ah no aló dime baby hola chicos ay, qué pena con ustedes yo les estaba grabando y llamo a mi esposo y bueno además salí y fuimos a dar una vueltica a la calle fuimos a un centro comercial para ver unos regalos para Navidad pero bueno él estaba en unas tiendas yo en otras así que no sabemos exactamente que él pensaba comprar y yo tampoco yo no compré nada solamente estuve mirando también pedimos sushi para comer en casa Mila se quedó dormido y bueno no, no hicimos muchas cosas me descargó la cámara cuando yo terminé de colgar con él por teléfono y no les pude seguir grabando y el teléfono lo dejé en casa también así que bueno imposible ya estamos aquí en casita estoy con Milán ya Milán lo voy a hacer dormir por ahí está ya casi se duerme así que bueno mañana es otro día no hubo nada especial hoy mañana voy a ir a ver si compro regalos de navidad ya que tengo el árbol pero igual mañana me voy a ocupar poniendo las luces al árbol para cuando lleguen las cosas no tenga todo y tenga más tiempito para ponerlo y ya esté listo que yo creo que la luz es la parte más difícil de poner un árbol para mí así que bueno mañana voy a ver cómo se comporta mi pequeñín y espero que duerma unas dos horitas mañana para poder poner las luces y vuelvo a tener la ayuda de mi esposo entonces va a ser súper más rápido pero bueno entonces me despido gracias por estar una vez más con nosotros y nos vemos en otro videíto otro día un beso chao chao